Me decidí a hacer los ejercicios espirituales porque me cuesta tomar decisiones y eso del discernimiento de lo que había oído hablar tanto pues pensaba que podía ayudarme y la verdad es que me sorprendió por lo que recibí a través de los ejercicios que fue muchísimo más que aprender a discernir que ya de por sí solo valdría la pena para mí los ejercicios espirituales han supuesto una experiencia profunda de fe con dios en mi vida tras realizar los ejercicios espirituales ha supuesto un punto de inflexión en el camino de mi fe y el resultado final pues ha sido el ver la vida pues con otros ojos vivir la vida mucho más intensa para mí el ejercicio ha sido una experiencia maravillosa hubo un antes y un después en mi vida fueron días con sentimientos encontrados con momentos de interiorizar momentos de encuentro con con dios para mí una de los grandes de las grandes aportaciones de los ejercicios está en ese discernimiento de espíritu en ese identificar la presencia de dios en mi vida como se quiere comunicar conmigo no siempre eso es tan fácil ni tan evidente pero desde luego el aporte de los ejercicios está ahí y es de las cosas que yo tengo ya en mi haber como uno de esos regalos y tesoro esas consolaciones que habla san ignacio y que todos podemos experimentar porque están ahí para todos dios está ahí intentando ofrecernos a cada uno de nosotros y lo que los ejercicios hacen es educar nuestra vista a nuestro oído nuestra sensibilidad para saber escucharlo y tenerlo presente para un cristiano de hoy en día es una experiencia fundamental no digo solamente los ejercicios espirituales digo cualquier tipo de experiencia que que aliente el espíritu estamos pues llenos de muchísima información de muchos cursos de formación pero hasta que tú no sientes ese amor de dios y eso precisamente en los ejercicios se alcanza pues realmente la fe no va a madurar como debe